Ahí vamos, vamos con todo. No vamos a parar hasta no conseguir la justicia, que es lo que estamos luchando por obtener. Obviamente ya las demandas están puestas, no podemos comentar tantos detalles, pero vamos con todo. Y no solamente son las demandas de aquí de México, sino en Estados Unidos también. Son un total de cuatro demandas. Es una nota totalmente falsa, totalmente ficticia. Es una película que se armaron ellos totalmente ficticia, que también se sintió que fue como algo que alguien pagó para hacerlo. Justicia en general. Pero reparación de daños, a lo mejor una... Todo eso está escrito en la demanda y en su momento ya lo comentaremos. Porque además tuviste que salir a decir y aclarar casi casi tu orientación sexual. Sí, y no es la primera vez que se dice eso de mí. Cuando tenía 18 años, también 19 años creo, también se dijo eso de mí. No soy una persona que anda... Digo, lo debo de hacer porque el público se merece saber cuando tengo novia, cuando no tengo novia, ¿me entiendes? Y saber más sobre mi vida personal porque soy una persona pública y tengo que aprender a aceptarlo como tal, ¿me entiendes? Pero ustedes saben que nunca he sido una persona que comparto mucho de mi familia, de mis cosas personales. Entonces, lo estoy haciendo porque no se me hace justo. Cuando tenía 18 años a lo mejor no tenía el valor y la fuerza para hacerlo, pero hoy en día no recuerdo bien, pero sí fui atacado por la misma razón. Y me estoy defendiendo y nos estamos defendiendo porque, como les comento, es una película totalmente ficticia que ellos se han inventado y pues hay que ponerle un estate quieto a ese tipo de cosas porque no es real. La familia, pues imagínate. O sea, también cuando se enteraron... Ay, perdón. Mi mamá, mi papá, mis familiares, todos estaban devastados, ¿me entiendes? Porque una, saben que no es verdad y dos, pues es algo incómodo. ¿No sabes que familiares cercanos o que no ves seguido? Claro, no sabes las llamadas que recibí en un solo día, no espero. Pero bueno, en eso estamos. Como te digo, son cuatro demandas y no vamos a parar hasta no conseguir justicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este mensaje es de agradecimiento por todo el apoyo que le han dado a mi canal. En verdad, en verdad se los agradezco muchísimo. Si todavía no estás suscrito a mi canal, por favor, este es el momento idóneo para suscribirte en él. Y también para que me dejen en los comentarios los temas o las personalidades del mundo del espectáculo que les gustaría de cuáles hablaran y poder hacer un video más hacia su gusto. Muchas gracias de verdad. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.